La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, y la procuradora síndica del gobierno provincial, Rosalía Valdés Caicedo, fueron destituidas del cargo por la Corte Constitucional debido al incumplimiento de sentencias que ordenaban la restitución a sus puestos de trabajo a 44 obreros de la prefectura. La resolución se tomó en función de lo que dispone el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, en el que se establece la destitución del cargo de los funcionarios públicos cuando incumplan una sentencia o resolución de los jueces o juezas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. Este conflicto tiene como antecedente la separación del Consejo Provincial de 46 trabajadores en enero del 2005, cuando asumió el cargo la prefecta Lucía Sosa y dejó sin efecto las partidas que había dejado su antecesor, el roldosista Homero López, ahora fallecido. Gracias.